Yo estoy en Río Cuarto, en Córdoba, así que bueno, también en el interior yo creo que es un poquito más llevadero que estando en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, lo deportivo, yo creo que a todos los deportes nos ha afectado mucho, ha sido un parate total en todo sentido. El virus nos perdona y ha sido un virus que ha venido para quedarse y bueno, hay que estar atento a todas las posibilidades, por eso siempre hay que recalcar que la gente cuando uno lidera una actividad tiene que ser responsable. No, yo bien, feliz, feliz de que se pudo empezar a reactivar a poco la actividad del tenis porque el tenis no es una actividad recreativa. Nosotros lo tomamos como una actividad económica porque se reactiva el tenis, se reactiva el trabajo del profesor, se reactiva el club. Cuando nosotros empiezan a ir al club nuevo empiezan a pagar la cuota. Nosotros trabajamos mucho desde el principio de la cuarentena en generar un protocolo serio con profesionales. Han participado infectólogos del Centro Nacional de Alto Rendimiento, deportólogos para menores, deportólogos para adultos. Hemos pedido información también de Federaciones de Europa y bueno, recordamos un protocolo que se está usando en todas las provincias donde se está habilitando el tenis. Y bueno, están trabajando sobre ese protocolo. Por supuesto que ese protocolo puede ser adaptable a cada provincia. Empezó Corrientes, Iojujuy, Salta y también Catamarca. Siempre hablamos de la responsabilidad de la gente que va a practicar el deporte que tiene que seguir el protocolo de Rajatá. La idea es tratar de poder empezar a volver la actividad porque sabemos que no va a ser la misma actividad ante la pandemia a lo que va a ser ahora. Bueno, yo creo que este año se lo ve difícil, la verdad, a lo que esté en Internacional porque después de los primeros días de agosto ya empieza la actividad, la gira en Estados Unidos. Y es muy difícil viendo hoy la situación que está viviendo Estados Unidos con la cantidad de infectados, sobre todo en Nueva York, que es donde se juega el US Open. Nada, yo creo que los jugadores van a pensar bastante en el ir a jugar el US Open, cómo lo van a hacer. Si se juega a jugar, si van a permitir público, si no van a permitir público. Un torneo sin público no es rentable para una empresa de publicidad que quiera participar en el torneo porque no va a dar ningún tipo de espectadores. Entonces, yo creo que van a ir tirándolo porque yo creo que deben estar esperando que haya una vacuna porque no va a ser tan fácil la vuelta del tenis si no hay una vacuna. Porque después de la gira de Estados Unidos viene la gira de Asia. ¿Quién va a ir a Asia? La mayoría de los torneos son en China. Yo creo que lo veo muy difícil a nivel internacional que este año tengamos tenis. Bueno, después de retirarse es muy personal de cada uno. La vida del tenista es muy dura, es muy dura. Yo creo que si no tenés una cabeza fuerte a nivel psicológico para bancarte las presiones que van con un tenista, es muy difícil. Vos mantenés a tus entrenadores, a todo tu equipo, todo. O sea, todo cae sobre la espalda del jugador del tenis. Y bueno, el tema de cuando uno se retira, yo la verdad que cuando yo me retiré, retiré porque bueno, yo dije, o me retira el deporte, o me retira el no tener más ganas de viajar. Porque es, al estar tan lejos, digamos, como están los argentinos, lejos del mundo, porque estamos allá abajo de todo, se viaja mucho. Y la verdad que bueno, a mí me retiró el físico, porque tenía el hombro muy dañado. Me retiré y me retiré bien. Dije, hasta acá llegué, hasta acá me dio el físico. Y ya está. Les digo que hay que aprender a perder para saber ganar. Cuando llegaste a la Asociación Argentina de Tenis, que habías hecho en campaña, que habías dicho que había muchas cosas que no estaban bien. ¿Pudiste cambiar algo? Hemos ordenado mucho las cosas. Pensar que cuando nosotros entramos, teníamos un déficit de 20 millones de pesos. A las 48 horas nos bajaron las cuentas. Hubo un juicio que se había perdido. Así entramos nosotros. ¿Te estaban esperando? Sí, igual medianamente sabíamos de la situación. O sea, entramos nosotros y nos empezaron a venir reclamos de todos lados. Que nos deben de acá, que nos deben de allá. Y no había facturaciones o comprobantes que respaldaran todo lo que nos esperían. Hicimos una auditoría para ver realmente qué es lo que tenías vos. Porque vos pensás que yo estoy... O sea, no hubo transición en esto. O sea, en la misma noche que nosotros... Ganamos la elección, ¿eh? El presidente saliente me dice, bueno, de ahora en más... Tomá... No, flaco, yo no voy a hacer cargo porque yo no voy a tener firmado.